Ven que se ha cuidado acá. Señor Alessandre, háblanos de este proceso que va a llevar a los delegados que representan al pueblo a la Asamblea. ¿Cómo se ha estado desarrollando? Vemos que aquí está todo muy bien organizado y han acudido a las urnas en los electros desde bien temprano. Sí, realmente se ha organizado en toda la provincia, de manera tal que nuestro pueblo pueda asistir temprano a las urnas. Están todas las condiciones creadas en todos los colegios en la provincia. Todas las condiciones logísticas de transportación, alimentación, comunicaciones, en fin, todo. De manera que nosotros podamos también dar un sí en el día de hoy por la revolución. Yo creo que es un proceso de los más importantes. Porque aquí estamos eligiendo los delegados que van a integrar las asambleas municipales, órgano superior del Estado, en una demarcación. Y por tanto, es importantísimo que nuestro pueblo vote por el mejor y el más capaz. Entonces, que nos pueda representar en esa asamblea. De manera que esa asamblea también después va a elegir el 50% de la asamblea nacional, que lo constituyen los delegados de base. Así que, nos parece muy importante. Este proceso es la base de nuestro sistema social, el que tanto defendemos. Y que tanto luchó nuestro comandante de jefe. El día de antiel le rendimos tributo en su sexto aniversario de su desaparición física. El sistema que él diseñó, nos parece que es el mejor legado que podemos hacerle a nuestro comandante de jefe. Perfecto. Gracias.